hombre quiere decir que hombre algo le importará claro o que tú le gustas que lo que no pero si ese es el caso yo no me meto yo quiero que no no te confundan no 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 que no no seguro sí sí segura sí sí es el caso de nada pero yo no me meto quiero que no te lo prometo te lo prometo casi para ponerte cerosa pero una pregunta dime no quieres un joto privado vale vale